¡Atención Rincón! ¡Nada! ¡Fiesta costumbrista en homenaje a San Isidro Labrador! Este domingo 20 de mayo, sí, domingo 20 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, con el choque musical, cumbia versus folclor, llegan los reyes de la cadena, los campesinos de banda barca, los campesinos, la orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, sí, los campesinos de Bampamarca, qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida, de los hermanos Fuentes, y nadie me quiere, presentando sus nuevos éxitos, y con ellos el retorno desde España, el galán de la cumbia, los matiados, los matiados, y los seguras, Sustiendo mi mamá, sí, y los seguras, y los biochips, desde Lima, escenario gigante multimillonario, equipo de sonido, para esta gran festividad patronal, en homenaje a San Isidro Labrador, en la loza deportiva de Rinconada, con el mano a mano, campesinos, biochips, ingreso libre, hasta las ocho de la noche. Banda de músicos, Juegos Artificiales, organiza la comisión de fiesta dos mil dieciocho.